Hola Palpala Informa, me llamo Mónica Giselle, soy representante de la Promo 19 y tengo 17 años. Hola Palpala Informa, soy Aden Ortiz, voy a cuarto año y soy la candidata número 13. Hola Palpala Informa, soy Yara Tobar, tengo 16 años y represento al curso de tercer año. Hola Palpala Informa, soy Antonella Bornemann, tengo 16 años y voy a cuarto año. Hola Palpala Informa, soy Elizabeth Díaz, tengo 17 años y represento a quinto año. Hola Palpala Informa, me llamo Itatima Maní Palacio, tengo 17 años y represento a cuarto orientado. Hola Palpala Informa, soy Brenda Díaz, tengo 15 años y represento al tercer año. Hola Palpala Informa, me llamo Samira Velázquez, tengo 17 años y represento al quinto año. Hola Palpala Informa, soy Pilar Zambrana, tengo 14 años, represento al segundo año. Hola Palpala Informa, soy Micaela Suárez Benicio y represento al quinto año. Hola Palpala Informa, soy Sofía Mayón, tengo 17 años y represento a la Promo 19. Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor, las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar, estreches de corazón. Bueno, soy Candelaria Cáceres, reina saliente del Colegio Modelo Palpala. Este sábado 13 de julio los invito a todos a participar de la elección reina a las horas 20 y 30. El precio de la entrada es 375 pesos y hay promos familiares que tendrían que venir a consultar al colegio. La fiesta linda de la juventud, los estudiantes, los estudiantes, es primavera para vivir con los chicos hoy.